Ellas y ellos nos han demostrado que pueden. Ahora nos toca demostrar que nosotros también podemos. No solamente por ellos. Sino por el país que queremos construir. Más incluyente, más justo, más moderno. Sino por el país que queremos construir. Una mejor casa para vivir en armonía. Instituto Mexicano del Seguro Social. Los mismos derechos, la misma atención.